¡Llegan los moros! ¡En exclusivo! ¡Decime si no habrás bailado y lo que vas a bailar es con esto! ¡Por Dios! ¡En la vida también tu corazón! ¡Quiero tus caricias! ¿Qué te parece la noche del 11 de junio de Sociedad Italiana de Banderaló? Viaja la gente de Piedritas, de Emilio Bebunge, de Teresa Algarrobo, de General Villegas, de Masey El Ordi. La gente de Banderaló espera de pie. Se viene la gente de Bernardo Larraudet, Coronel Hilario Lagos, Intendente Alvear. ¡Junto a los moros! ¡El pequeño gigante del éxito! ¡Acompaña a compartir este escenario! ¡El bombazo de Simón!